¿Qué es el Club Nazaret? Muchos de sus jinetes y Amazonas lograron también victorias en categorías individuales. La lista es inmensa y de alguna forma viene a dar un espaldarazo a una escuela que lleva muchos años funcionando desde el año 1984 y de la que han salido hombres y mujeres que han llegado muy alto en el mundo de la equitación. Vamos a hablar en los próximos minutos con José Antonio Martos y María Pérez que están a mi lado. ¿Qué tal María? Bienvenida. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y una representación de los que han alzado la mano con el trofeo, ¿no María? Preséntanos, a ver. Pues mira, tenemos a Adrián que ha sido campeón en la prueba de promoción 1 y a Carmen Ballestero que está primera en el territorial que se va a correr a final a mediados de diciembre. Bueno, cuéntame un poco, José Antonio, ¿cómo va la escuela? Porque decía antes que se inauguró en el año 1984, se basa un poco en el aprendizaje. Yo siempre me remitiré al alma de esta escuela que es María Pérez como monitora y Antonio C. Casemiro, que son los que llevan la escuela. Y al transcurrir del tiempo nos demuestra que algo estaremos haciendo bien cuando los resultados nos llevan a que tenemos campeones de Andalucía. Concretamente hace unos días se celebró el campeonato de España en Barcelona, perdón, en Asturias. Y uno de los jinetes de la escuela, Alfonso Ramírez Benítez, pues quedó en quinta posición en un ranking nacional, como tú comprenderás, eso para una escuela de equitación como la del Club Nazaret es todo un logro. Creo que no existe un precedente en el club. Y bueno, ahora tenemos ya que celebramos el, como tú bien has dicho, la final de la Liga Provincial de Cádiz. Prácticamente obtuvimos podio en todas las categorías y aquí tenemos un exponente, el campeón en su categoría. Y el Club Nazaret un año más se proclamó campeón por club, que esto también nos deja de ser un dato muy, muy importante. Yo considero que en la actualidad el Club Nazaret como escuela de equitación, dentro de lo que es la competición genérica, tanto a nivel provincial, territorial, tiene muy poca competencia en esta categoría, en esta especialidad de la equitación como es la doma clásica. Pues yo digo que siempre algo se estará haciendo bien. Gracias a Dios contamos con un apoyo extraordinario por parte de la Junta Directiva del Club y de todos los socios que nos están ayudando y apoyando a que obtengamos estos resultados, que no solo son importantes para el club, también una ciudad como la de Jerez, que está muy implicada y muy significada en el mundo del caballo, pues es muy alentador que los jinetes de base, la cantera jerezana de la doma clásica, esté obteniendo estos logros en el Club Nazaret. Bien. Adrián, ¿cómo te llegó a ti la afición? ¿Por otros padres? ¿Por los amigos? Nosotros tenemos unos amigos que uno de los hijos monta en Chapín y me montaba en los ponis hasta que... O sea, empezaste en los ponis. Ah, y después dijiste a mí esto se me queda pequeño y ya yo quiero un caballo como Dios manda, ¿no? Y a partir de ese momento entraste en la escuela. Son muchas horas de entrenamiento, ¿o no? Muchas. ¿Y cómo lo llevas con los estudios? ¿Por qué? Cuando tengo que estudiar mucho voy y vuelvo a mi casa y cuando no, pues llamo la tarde allí. ¿Cómo soporta Marí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Porque está adelante o porque es muy dura? Cuando dice que se dura lo es y cuando no, no. Bien. ¿Eres dura o no, Marí? Bueno, a veces. A veces. Hay que tener disciplina, lógicamente, ¿no? Lógicamente. Porque los niños son niños y tienden a dispersarse un poquito, como es normal, como hemos hecho todos, pero evidentemente hay que centrarlos un poco y cuando los centras son... Pero normalmente son niños muy disciplinados. Además, como les gusta tanto y disfrutan haciéndolo, pues es fácil, es fácil trabajar con ellos. Decía él que desde hace algunos años, ¿desde qué edad más o menos es la normal? Nosotros empezamos en el club con niños a partir de seis años. ¿De seis años? O sea, que el caballo ya le supera tres o cuatro veces, ¿no? Sí, la verdad es que con ellos hay que dedicarle más tiempo porque son muy pequeños, pero con esas edades han empezado todos, todos los que están compitiendo ahora a nivel nacional y eso han empezado con esa edad. Tú has visto pasar por la escuela a muchos niños y niñas que después se han convertido en hombres y mujeres y que han llegado muy alto en el mundo de la hípica, ¿no? Pues sí, la verdad es que... Eso es un orgullo personal, ¿no? Es un orgullo enorme, pero sí te voy a decir que no es solamente trabajo del monitor. Evidentemente hay que contar con un buen caballo, con un buen jinete y también con los padres, que es un pilar importantísimo para que esto pueda seguir adelante. Y porque muchos se cansan, ¿no? Bueno, hay de todo, hay quien se queda en el camino, pero el que es aficionado de verdad, que realmente para practicar este deporte hay que tener afición, sigue adelante. La gente puede pensar, ¿es un deporte caro para practicar la hípica o no? Bueno, a niveles de escuela no es caro. El Club Nazaret tiene unos precios muy asequibles para todo el mundo. Ya si nos metemos en competición, como están algunos en los nacionales, pues bueno, evidentemente conlleva un gasto ya más elevado, ¿no? Y el estar a esa altura ya conlleva unos gastos porque hay unos desplazamientos que hay que llevar a los caballos porque aquí no se trata solamente de desplazar al jinete. Claro. Contamos con el handicap que tenemos que llevar a los caballos y eso es un coste elevado. Pero bueno, ya te digo que los padres son los que afrontan todo esto y con esa ayuda es con la que contamos. En vez de estas imágenes que estamos viendo ahora, Marí, números uno en lo alto del podio, en una competición provincial, es un sume y sigue porque no es el primero ni el último campeonato en el que se han obtenido trofeos y galardones, sino que también hablamos del provincial, del regional, del nacional. ¿No te cansas de recibir...? No, la verdad es que trabajamos mucho también. Eso me consta. Eso sí te digo que el trabajo es lo que llega a esto. Y ahora, mañana precisamente, nos vamos para Córdoba para el campeonato de Andalucía. Que no paráis, ¿no? Que no paramos. Tenemos todos los fines de semana del mes de noviembre, están ya todas las finales y vamos todos los fines de semana afuera. ¿Y cómo lo lleva Carmen? Lo llevo bien. ¿Sí? ¿Con los estudios lo llevas bien? Sí, sí. ¿Y cómo compaginas eso de estar...? Porque son dos tardes a la semana, ¿no? Nosotros, bueno, yo por lo menos, como tengo mi caballo propio, puedo ir a montar todos los días de la semana, pero también ir a montar todos los días, también tengo que quedarme alguno en mi casa estudiando porque no puedo ir todas las tardes. Porque además lo que dice Mari siempre es primero los estudios, y después la hípica o cualquier afición, pero lo importante es que se estudie y después todo lo que haga falta. ¿Tú en este caso qué has obtenido en el Campeonato Provincial? Pues yo ahora voy primera en la Liga Territorial. ¡Hala! Y pues, como ha dicho Mari, mañana vamos para Córdoba, para el Campeonato de Andalucía. Eso es, bueno, ir allí una responsabilidad grande, ¿no? Sí. Representar no solo ya la provincia de Cádiz, sino a Jerez, al Club Nazaret, allí a nivel andaluz. Eso es importante, ¿eh? Sí. Dios mío, ¿cuántos alumnos hay ahora, cuando lo tenéis? Pues tenemos alrededor de 60. ¿60? ¿La media de más o menos? ¿De los niños cuáles? Hay de todas edades. Ahora hay muchos niños nuevos porque normalmente cuando empieza el curso empiezan a llegar niños nuevos con 6 añitos. Tengo una tanda bastante grande de niños pequeños y bueno, ya hasta los 16, 17 que están compitiendo. Claro. Hay que decir también que no solamente los socios pueden estar en el Club de Hípica, sino que también en el Club Nazaret pueden ir personas que no sean socios, pero bueno, abonando un poco más, ¿no es así? Sí, realmente a lo que tú antes hacías mención de que el deporte de la Hípica podía entenderse, ¿no? Desde fuera... Quizás tenemos un poco en la mente, ¿no? Claro, claro, porque todo el mundo asocia el deporte de la Hípica con la adquisición de un caballo, un equipo... Bueno, pues realmente no es así, ¿no? La persona que tenga la afición o el interés de practicar este deporte puede hacerlo desde el punto de vista de aficionado sin tener que hacer un gasto excesivo. Pues sí ampliamos la información de que el Club Nazaret, como bien se decía antes, no solo los socios pueden participar de este deporte, pueden ir a dar clases. Cualquier niño de Jerez, basta con apuntarse, pagan unas cuotas que son realmente asequibles. No veo yo que haya excesiva diferencia con una escuela de fútbol o de cualquier otro deporte y tiene a su alcance la opción de dar X clases a la semana, ¿no? Lo que tú decidas, dos, tres, las que tú pienses dar. Y realmente es asequible. Una vez que tú te aficionas, evidentemente, si ya tú tienes el interés o tus padres o tus tutores, los que te lleven de competir, pues bueno, ya estamos hablando de que sí tendrías ya que hacer un poco de una inversión mayor para gestionar la posibilidad de tener un equipo, un caballo que pueda competir con garantía, porque ya no estamos hablando de dar clase o de montar tres veces en semana. Ya estamos hablando de competir y la competición es mucho trabajo, mucha dedicación. Y claro, ya esto requiere de otro tipo de economía, ¿no? Ya requiere un gasto un poco mayor, pero bueno, se sobrelleva. Si los niños tienen afición, interés y dedicación a esto, pues se sobrelleva y ahí estamos. Hablas, José Antonio, de la inversión, que es importante, evidentemente, y del dinero. En este caso, el CLU ha hecho una importantísima inversión, demandada durante muchos años, pero que finalmente se ha podido conseguir que sea ese picadero cubierto, ¿no? ¿Qué ha supuesto para vosotros? La verdad es que las instalaciones ahora están fenomenales, las cuadras son de primera y tenemos un picadero cubierto para que los días de lluvia no dejemos de trabajar. Ha hecho una inversión fuerte del club en ese aspecto, ¿eh? Sí, porque claro, aquí había un impas que había que tomar una decisión y claro, por una parte pesaban lo que es la escuela de equitación del club, esa historia, esa amalgama de títulos, esos niños no se podían dejar, entonces hubo que tomar la determinación de tirar hacia adelante, mejorar las instalaciones. Básicamente, las cuadras donde se estabulan los caballos se han hecho todas nuevas, se han adecentado enormemente los picaderos con unos sistemas de drenaje, las pistas y demás, y ahora que ellos tenemos unas instalaciones acorde con lo que es el club y lo que representa el club. Yo desde aquí quiero agradecer a la Junta Directiva el esfuerzo tan enorme que han hecho y la confianza que han puesto en esta escuela, ¿no? Y lo que nos están apoyando, como decía anteriormente, porque no ha sido fácil. Una confianza que se está refrendando ahora en los títulos que se están consiguiendo y que ponen al Club Nazaret en el mapa hípico, no solo de la provincia, sino de Andalucía y de España. Por supuesto, actualmente el Club Nazaret, como referente de hípica en Andalucía, pues evidentemente tiene un lugar donde le corresponde y lo único que pasa es que ahora es cuestión de mantenerse, lo cual no es fácil, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y como antes decía Mari, tenemos niños destacados en todas las competiciones de más alto nivel actualmente, terminando el año con muchos niños clasificados para las finales y preparando ya la temporada que viene, porque esto acaba pero empieza otra vez y hay que seguir en la pomada, no podemos despistarnos. Si hay alguien interesado, pertenezca o no al Club Nazaret y quiere participar en la escuela y quiere interesarse, quiere visitarla y que le explique un poco de qué hubo aquello, me imagino que las puertas abiertas se paren par, ¿no? Sí, totalmente. La gente yo creo que están confundidas en el tema porque piensan que aquello es privado solamente para los socios y no, está abierta la puerta para el que quiera practicar la quitación allí. Y el que quiera tener incluso un caballo allí de pupilaje también lo puede tener. O sea, ir allí a la oficina de atención, pedir que se les enseñe. Y ya pasan a las instalaciones y nosotros los atendemos. ¿A dónde esperas llegar en todo esto? Pues la verdad... A lo máximo, ¿no? Porque vamos... Es que se intentará llegar lo máximo que pueda, pero... Lo máximo el Campeonato de España o las Olimpiadas, o sea, de ahí... Campeonato de España, he ido este año junto con Alfonso. Ah, ¿en dónde? En Oviedo, en Asturias. Pero no solo eso, sino cuando en un momento determinado se le pide al club que participe en otras actividades en la ciudad, también participa. Por ejemplo, en San Antón. De hecho, hemos colaborado con el excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, cada vez que nos ha requerido, para la parada hípica San Antón. Cuantos eventos relacionados con el mundo del caballo, en el que nosotros podamos aportar... Lo que tenemos, que es el caballo y los alumnos de la escuela, siempre hemos estado ahí. Tal es así que nos han requerido incluso de otras ciudades. Llevamos dos años desplazándonos a Bejer de la Frontera, donde hacen una exhibición en favor de Cáritas, diocesanas, entonces nos llaman de Bejer y hacemos ahí una exhibición de doma clásica y un carrusel en el que participan una media de entre 8 y 10 caballos, haciendo un ejercicio que queda muy bonito y están encantados. Nos llaman todos los años y bueno, cada vez que nos llamen, nosotros estamos dispuestos a colaborar en estas causas, sobre todo si son sociales, para ayudar a la gente. Adrián, le he preguntado antes a Carmen que a dónde esperaba llegar, ha dicho que a lo más alto. ¿Y tú? También, ¿no? Supongo, ¿no? No te vas a parar ahí, sino que a ver dónde vas, ¿no? ¿Has competido aparte en el campeonato, no sé? Por ahora no. Por ahora no. Eso significa que tienes pendiente hacerlo algún día, ¿no? Y llegar a... ¿Te gustaría competir a nivel provincial, a nivel regional y nacional o no? Sí. Mucha suerte, ¿vale? Y tú, evidentemente, mucha suerte en Córdoba, Abel. Muchas gracias. María, muchísimas gracias. A vosotros. Y que tengáis muchísima suerte en el futuro, ¿vale? Muchas gracias. Y enhorabuena por estos éxitos. Y pues, Antonio, evidentemente, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Por invitarnos y darnos la opción de expresar lo que es el club.